En abril llega el festival Edu Río Negro, el primer encuentro de educación, arte y cultura de la región. Paneles y conversatorios, a cargo de referentes nacionales e internacionales, tratarán los desafíos de la educación en el siglo XXI. Además, sesiones de pitch y muestras de proyectos educativos innovadores de la región, encuentros dinámicos para docentes y estudiantes, y un circuito de actividades artísticas, culturales y recreativas en la ciudad. Festival Edu Río Negro, 25, 26 y 27 de abril. Frayventos Río Negro. Más información en www.festivaledurionegro.org.ui